del 24 al 28 de agosto se realizó ExpoCasa 2011. Veamos un especial con los productos y servicios que nos ofreció esta feria. El Banco Nacional como patrocinador oficial de ExpoCasa 2011 tiene el gusto de informarles sobre su propuesta comercial, la cual consiste en un plan de vivienda, plan 10, que tiene tres pilares fundamentales. El primero que es para utilizarlo en compra, ampliación de casa o apartamento usado nuevo. El segundo que es una unificación de deudas, que es la cancelación del préstamo del carro, las tarjetas o deudas a terceros. Y el tercero que significa la cancelación de deudas de pasivos en cuenta de otras instituciones financieras. Nuestro plan comercial consiste en tasas de interés en colones que van desde el 8,95, comensualidades desde 8,010 colones y en dólares al 6%, comensualidades de 14 dólares que también incluyen sus pólizas. Además, el Banco Nacional les está regalando los honorarios a los primeros mil clientes que formalicen sus operaciones. Estamos rifando, además, un viaje a Cartagena para dos personas y una tarjeta con 1,300 dólares para la persona ganadora entre todos los que formalicen el crédito con el Banco Nacional. Todas estas bondades pueden aplicarse en las 169 oficinas del Banco Nacional o lo puede hacer desde la comodidad de su casa o oficina por medio de www.bncr.fi.cr. Ok, a diferencia de la mayoría de compañías que vienen a ofrecer sus productos, sus condominios, sus residenciales recién hechos, pues nosotros venimos a proponer casas que están como nuevas, que tienen cuatro o cinco años, pero que la gente por diferentes razones, divorcios, situaciones económicas, no pueden seguir pagando y las compraron a precios de hace cuatro o cinco años y pues la gente puede comprar a un mucho mejor precio de lo que la podría comprar nueva en cualquier otro de los proyectos que hay aquí actualmente. Ok, nosotros nacimos hace casi 10 años, en realidad nacimos en la parte como asesores de inversión, la parte de bienes raíces se creó como una necesidad porque muchos de nuestros clientes nos pedían que querían invertir en propiedades, en tierra y pues lo abrimos como una posibilidad para buscarles propiedades de oportunidad a los clientes justamente, que es lo que hacemos y pues se fue desarrollando hasta crecer todo lo que ha crecido y pues se ha vuelto bastante importante. Ok, nuestra página web es didconsultorías.com, nosotros estamos ubicados en los Yoses en Montes de Oca, 200 Sur y 20 Este del automercado, nuestro teléfono es 25 24 24 00, ahí nos pueden encontrar. Parque del Encino ofrece lotes y casas en una zona privilegiada de Liberia, ubicada muy cerca de los servicios básicos y las principales zonas de comercio. 165 dólares el metro cuadrado, desde 23 millones de colones, áreas desde 280 hasta 853 metros cuadrados. Liberia presenta cada día mejores valores agregados para invertir, uno de los mayores desarrollos del país con innumerables opciones de empleo, crecimiento en turismo y comercio, ampliación del aeropuerto Daniel Oduber, Parque del Encino Condominio, su infraestructura lo convierte en un desarrollo de clase A, con pórtico de acceso, cerramiento perimetral, intercomunicadores, seguridad las 24 horas 7 días a la semana, calles adoquinadas, planta de tratamiento, cableado subterráneo, zonas verdes, piscina, rancho para barbecue, cancha de tenis, cancha multiuso y área de juegos infantiles. Parque del Encino Condominio en Liberia, Guanacaste, un kilómetro al norte de McDonald's. El valor de su inversión crecerá día a día. Otro proyecto desarrollado por Paico. Bueno, Hogan para esta expocasa trae lo que son las puertas con perfil 100% de aluminio, estas traen vidrios decorativos, pueden ser en lo que es melamina, espejo y hay una gran variedad en diseños, también tenemos lo que son los clósetes ventilados y lo que son los clósetes de melamina y también lo que son las puertas corredices en PVC. Sí, la especialidad de Hogan es que cuando los clientes llaman a la empresa, se les envía a su hogar, lo que es un asesor, sin ningún costo adicional, éste les puede hacer la cotización, hacer un diseño en 3D, asesorarlo realmente en las necesidades. Para contactar a Hogan sería al 256-8680, la página es www.hoganint.com o bien nos pueden seguir a través de Facebook. Bueno, las puertas con perfil de aluminio, en este momento tenemos lo que son los perfiles en bronce y plata, estas son hechas en 100% perfil de aluminio, no se van a oxidar, tienen garantía, se utilizan para cubrir clósetes y también para lo que sería la división de ambientes, se pueden hacer distintos diseños, tanto en melamina, vidrio, espejo o materiales que son decorativos. Nuestro condominio Lomas de Santa Rosa está ubicado a 7 kilómetros de Playa Tamarindo, Guanacaste, son lotes desde 340 metros cuadrados, estamos manejando para la expo lo que es una promoción de 100 dólares por metro cuadrado, el condominio cuenta con todo lo que son amenities como áreas recreativas, con piscina, casa club, gimnasio, cancha de fútbol 5, calles adoquinadas y bueno, para los lotes de 340 metros, un precio de 34 mil dólares. Para la expo manejamos además una promoción mediante la cual puede adquirir el lote con un financiamiento bancario de 175 dólares por mes. De igual forma para los clientes de expo casa, tenemos una promoción en la cual no cancelan los costos de traspaso por su lote, nosotros cubrimos los costos de traspaso y estamos a escasos semanas o días de iniciar nuestra infraestructura, lo cual va a catapultar los precios de los lotes hasta un rango de 50 mil dólares, de modo que es la última oportunidad de tomar lo que son los lotes a un precio de preventa de solo 34 mil dólares. Pueden visitar nuestro sitio web lomasdesantarosa.net o bien pueden contactarnos al 88 27 05 40. Mi nombre es Marbella y es un proyecto donde usted puede cumplir sus sueños de hacer realidad en la playa. Este proyecto es con su redumbre agrícola y tiene su redumbre ecológica, entonces nosotros cuidamos la naturaleza. Lotes son de 1,800 metros para arriba y lotes con vista al mar empiezan 10 millones. Sí, este proyecto está cerrado y también tiene varios lotes y también pega la calle público que es abierto. Y tiene otros proyectos también, yo hice cuatro proyectos ahí en Guanacaste, entonces tiene varios lotes disponibles. Correcto, hay electricidad y agua, tiene buen servicio internet también por los torres que tenemos en la zona. El precio son 7 millones y ese es en vista y tiene lotes con vista son 10 millones. Y ese lotes realmente, y no son lotes irregulares y tiene muy quebradas cristalinas y también una cascada que nunca se seca. Entonces es un lugar muy, muy bonito. Aquí en Marbella Real Estate usted puede hacer tus sueños realidad en la playa de Marbella, Guanacaste. Estamos esperando tu visita para usted la conoce, los playas más bonitos en el país de ustedes. Y muchas gracias por tu tiempo y estamos esperando. ¿Qué es la empresa costarricense? ¿Qué es la empresa costarricense? La empresa costarricense es una empresa costarricense dedicada a la fabricación de productos amigables con el medio ambiente, mediante la fabricación de productos reciclados. La teja plástica, 100% reciclada, permite instalar sobre estructuras sumamente delgadas, lo cual va a hacer economía en estructuras. Por ser totalmente impermeable, no va a requerir el sink por debajo y es libre de mantenimiento. Está certificada en Estados Unidos, Antigotera, por el sistema de interlock que tiene. Es un sistema de instalación que va a permitir que la teja se mantenga en todo momento impermeable aún después de instalada, ya que no hay un tornillo que esté perforando la teja para unirse una con otra. Una alternativa son las láminas para techo ecológicas, libres de mantenimiento, las cuales son este estilo estructural ondulado. Tenemos también lo que es la madera plástica, la cual se produce con otros tipos de polímeros. Libre de mantenimiento también, termoacústico, que va a poder estar teniendo bastante peso que soportar. Productos alternativos en PVC son la tablilla para cielo raso, los rodapiés y las cercas, barandas y tapias. Posteriormente tenemos lo que es productos importados en WPC, que es productos hechos con celulosa y polímeros. Ahí tenemos el deck que se usa para pisos exteriores, para terrazas y el siding que es para enchape de paredes. Estos productos tienen la apariencia de la madera natural, pero va a ser libre de mantenimiento, con una duración muchísimo mayor. Y estamos exportando al mercado norteamericano, Caribe, Centroamérica. Nosotros estamos ubicados en San Antonio de Belén y el teléfono es el 2293 6026. Los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, donde podrán ver videos y contenido especial. Toda la información de productos y servicios que usted vio en el programa de hoy puede confirmarla en nuestra página web www.habitatsoluciones.com. Que la pasen muy bien y nos vemos el próximo sábado al ser las 12 de mediodía aquí por su Teletica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!